Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Estamos en un lunes más lleno de mucha información que ocurrió este fin de semana desde la Champions League, que tuvimos la gran final entre el Real Madrid y Liverpool, ahí con varias cosas medio extrañas que sucedieron en el partido, extrañas y desafortunadas, como la lesión de Mohamed Salah, que es una de las figuras principales, o sería una de las figuras principales para este Mundial. Todavía no hay certeza si va a participar o no. Él dice que sí puede estar listo, el personal médico al parecer tendría que operarlo y a días del Mundial está comprometida su participación. También tenemos un poco de lucha libre, va a haber una función el domingo 3 de junio con varias leyendas de la lucha de cuando yo era pequeño, o sea, no hace tanto tiempo. Octagón, por ahí rayo de Jalisco Jr., algunos luchadores que se van a estar dando cita aquí en León, Guanajuato. Y también, por supuesto, hablar de los bravos, que hoy van a tener su partido de comodín contra los pericos de Puebla. Finalmente no pudieron librarse de esta situación. Y concluir con algunos otros temas, como es la nueva playera del Maratón León Guiar 2018, que se llevará a cabo el 23 de septiembre. Y finalmente también el video promocional que acaba de lanzar la Comisión Estatal de Deporte de Guanajuato, con sus atletas ya pensando en Barranquilla, que va a ser el próximo mes de julio. Pero bueno, ese y otros temas vamos a estar hablando el día de hoy. Pero para comenzar, pues me gustaría mucho saludar a mi amigo José Ortega, experto fútbol, lucha y muchos otros deportes, fútbol americano, para que platiquemos de la Champions. Pepe, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Tavo, un gusto y un placer estar con ustedes, como cada lunes, tener la oportunidad de platicar con ustedes de todos estos diferentes temas, de los cuales tal vez no somos expertos, pero realmente nos apasiona y nos gusta, sobre todo lo que es el deporte del pancracio, y qué decir, lo del fútbol, y el tema desde el sábado, de lo que todos hablan, mejor dicho, desde la semana anterior, lo que era la final de la Champions League, entre dos equipos que siempre acarrean mucha afición, Real Madrid a nivel mundial, lo mismo que el Liverpool tal vez no tenga los mismos aficionados que el Real Madrid en países de habla hispana, pero que realmente tiene muchísimos seguidores alrededor del mundo. Oye, Pepe, ahorita que entraste en ese tema de los seguidores, ¿no crees que el caso tanto del Real Madrid como del Barcelona, digo, ya sé, tú eres milanista de corazón, lo sabemos bien, ahí la Serie A, el tema del Real Madrid y del Barcelona, ¿no será un poco de moda, tema de moda, y que también influye por ahí el hecho de Cristiano Ronaldo y de Messi, ¿no son un poco como equipos de moda? Ayuda mucho el que estén atravesando un buen momento y que también tengan a los dos mejores futbolistas de la actualidad a ganar nuevos seguidores, pero el tema del Real Madrid sabemos que siempre ha tenido muchos seguidores, no solamente en España, sino alrededor del mundo se ha incrementado con todo este tipo de triunfos porque realmente el Real Madrid fue el club del siglo XX y parece ser que en este momento sigue siéndolo en el siglo XXI. En el caso de equipos como el Liverpool, del Manchester United, que sabemos que también tiene muchísimos aficionados alrededor del mundo, sobre todo en países que fueron en su momento colonias de Inglaterra. Es donde radica un gran número de seguidores y donde también en el continente asiático por esto se han aventurado a adquirir, a ser dueños de este tipo de equipos, a invertirle sabiendo la importancia que tiene en todo el continente asiático. En el caso de Liverpool, recordemos, los dueños son de Estados Unidos, pertenecen al grupo de Fenway, del cual también es dueño, los Medias Rojas de Boston también tienen sus acciones dentro de la Roma y los derechos de LeBron James. Oye, de la Roma y precisamente hablando de esto, se habla que están interesados en el portero de la Roma después de lo que pudimos ver ayer con el arquero, una actuación muy desafortunada del arquero de Liverpool, perdón, el sábado. Pero bueno, antes de entrar en ese tema, mejor vámonos por orden. Pepe, el Madrid es justo vencedor de esta final. ¿Qué tanto determinó la lesión de Mohamed Salah, que aquí lo veíamos en pantalla mientras vemos a Cristiano Ronaldo? ¿Qué tanto afecta finalmente a Liverpool esta situación de perder, no solo a su mejor hombre, sino a su goleador, a su figura? ¿Qué tanto determina esta cuestión para darle rumbo finalmente a esta Champions League? Afectó muchísimo, Tavo, a lo que fueron las aspiraciones de Liverpool. El talento lo tenían del lado de Mohamed Salah. Recordarles también a nuestros amigos que precisamente por llegar a esta final, el propio Salah se encontraba automáticamente dentro de los candidatos a Balón de Oro de lo que es el año futbolístico 2017-2018. Y el perderlo tan pronto en el partido, porque así fue como ocurrió, tuvo que abandonar el campo apenas en los primeros minutos, apenas al minuto 30, realmente termina afectándolo. Tal vez no de inmediato, porque con su salida el equipo se mantuvo todavía con el cero. De hecho, así se fueron al descanso. Más tarde también otra desgracia, la lesión de Dani Carvajal, que también pareciera que se estará perdiendo la Copa del Mundo. Ambos jugadores sabiendo lo que representa esta lesión, no solamente estar dejando de lado la final, sino también a menos de un mes de la Copa del Mundo, termina afectándolos demasiado. Y al equipo de Liverpool en particular, me parece que lo afecta más los errores o el primer error del arquero alemán Carius. Oye, en el caso de la falta, para no salirnos del tema de Mohamed, mucha gente le achacó a Ramos, que fue de mala leche la entrada. Para ser honestos, yo cuando estaba viendo el partido, también en algún momento llegué a pensar que sí jala el brazo. Digo, ya es una jugada muy futbolera, pero mucha gente se quedó con esa impresión de que a lo mejor Ramos sí lo jala. Lógicamente no creo que para hacerle una lesión tan fuerte como la que finalmente terminó sufriendo. Pero tú, ¿cómo viste esa jugada, Pepe? Haz fama y échate a dormir, Tavo. Así es como ocurre con Sergio Ramos, que esa llave ya la tiene hecha. Lo había hecho también frente a Dani Alves en un enfrentamiento contra la Juventus el año pasado. Entonces, la fama que acarrea a Sergio Ramos termina haciéndote pensar mal. Obviamente no vas a pensar que él propiamente pretendía lesionar al rival, pero sí de alguna manera amedrentarlo, como es su estilo, bajarlo por ahí. Y tal vez se haya ido, se pasó de la raya, se fue de la mano, y tampoco pensó que fuera a lesionar de tal forma al propio jugador egipcio, una de las principales figuras para la próxima Copa del Mundo. Es por eso que yo creo que sí era falta propiamente y que realmente el árbitro Servio Masic ni siquiera la señaló. Lo triste es que se termina perdiendo la final y es muy probable la Copa del Mundo, Mohamed Salah. Ahí lo veíamos salir entre lágrimas al buen Salah. Ojalá que se alcance a recuperar para esta Copa del Mundo, que está ya prácticamente a días de comenzar y se ve realmente difícil, ¿no? Que puede estar ahí, pero vamos a ver qué sucede. El que sí, ni de chiste, yo creo no quiere nadie verlo ni en la Copa Mundial, ni en el Liverpool, ni en ningún lado. Es Akaric, que bien decías, Pepe, dos errores, pero del tamaño del estadio de Kiev, me parece a mí. El primero ahí entregándole el balón prácticamente en bandeja de plata a Benzema, y en el segundo, pues malabareando o intentando malabarear la pelota, un tiro de Gareth Bale que pues sí llevaba potencia, pero creo que un arquero hasta de tercera división yo creo podía detener ese tiro, ¿no? Es que la tercera anotación ya venía precedida del primer error que realmente al portero lo dobló por completo y desde un punto de vista claro, bueno, es muy, así es la posición del portero, dicen muy malagradecida porque te equivocas una vez, nadie, siempre te lo van a recordar, puedes atajar muchas veces, muchos balones, y tal vez no van a ser reconocidos como tal, pero al tratarse de una final de Champions League, la oportunidad de conseguir su sexta Champions League de parte de Liverpool, es algo que va a estar acarreando siempre sobre su carrera, es por esto también que de alguna forma el equipo red ya está buscando a un portero de mayor capacidad como es Alisson, que tuvo una gran actuación en esta Champions League y en la Serie A, el portero brasileño que estará en la Copa del Mundo, y creo que lo mejor para el portero alemán es buscar algún otro equipo, quizá incluso regresar a la Bundesliga, también hay casos o se han dado hechos que son totalmente reprobables, despreciables a través de redes sociales, amenazas que ha sufrido el portero de gente en Inglaterra después de estos errores, no podemos olvidar que esto simplemente es fútbol y de esta manera se debe de tomar, sí fueron errores fatales para Liverpool, pero tampoco algo que trascienda más allá del fútbol, la misma policía en Inglaterra ya ha dado con los individuos que a través de redes sociales se han manifestado con amenazas no solo para el portero sino para la familia del arquero alemán, es algo que reprobamos totalmente y que simplemente se queda en fútbol, pero en cuestión de la carrera de Carius, que sigue siendo muy joven, tiene 23 años, tiene la oportunidad de hacer bien las cosas dentro de otro equipo porque quizá ya no cuenta con ese apoyo ni de la afición ni tampoco yo me atrevería a decir de los propios compañeros a que continuara dentro del equipo. Sí, muy mala suerte esto y muy desafortunado como dices todas estas amenazas sobre su esposa incluso un tema muy delicado este que se volvió con el portero Carius que como dices ya prácticamente con estos dos errores puede ya frenar a lo mejor su camino con el Liverpool, es un arquero muy joven todavía tendrá oportunidad a lo mejor en otro lado y sobre todo ahora con el rumor este de Alisson que dice que podría llegar ahí a suplirlo en Liverpool, bueno pues tendrá que pensar bien cuál es el siguiente paso para su carrera porque sí fue muy desafortunado y el que también dejó ahí abierta la puerta fue Cristiano al final del partido que decía que fue muy bello jugar en Real Madrid a mí me parece que está haciendo presión para alguna cuestión de negociación puede ser el tema de Neymar que también ahí está sonando me parece que por ahí puede irlo de Cristiano ¿no Pepe? No es la primera ocasión que lo hace Cristiano sobre todo cuando se acerca al tema de las renovaciones donde de alguna manera dice que él estaba triste que ya no se sentía respaldado dentro del club no lo dice como tal en esta final pero sí deja abierta la puerta a decir me voy y es algo que viene arrastrando desde años atrás también en el último régimen de pases con la situación esta de las deudas con el fisco español el jugador pretendía de alguna forma huir yéndose a París o bien regresando a Manchester muchos critican que Cristiano haya hecho esto en este momento pero era el mayor escenario la mayor oportunidad que tenía para dejar entrever y presionar de alguna manera Florentino Pérez por el tema de la renovación y por tener exactamente lo que él quiere hasta hace también unos días en unas declaraciones para la televisión dijo tengo 33 años pero yo me siento biológicamente como si tuviera 23 y vaya que así no lo demuestra este jugador que es un atleta impresionante muy bien Pepe pues vamos a cambiar un poquito de tema en unos minutitos que nos queda para platicar acerca de la lucha libre Pepe que también sabemos eres ahí experto aunque tú digas que no y que no sé qué y que lo otro pero bueno vamos a platicar acerca va a haber lucha libre el 3 de junio aquí en León con figuras de cuando yo era pequeño yo usaba su máscara de ahí del octagón que viene también con octagón junior y algunas otras figuras Blue Panther también está por ahí Bobby Lee por supuesto con su hijo que van a estar ellos como un homenaje y sobre todo la lucha entre Elia Park y Rush que es una de las que más llaman la atención Lucha Libre Fest como cada año se lleva a cabo en el palenque de la feria por estas fechas y es muy interesante el cartel que nos presenta para el domingo 3 que va a comenzar las luchas a partir de las 6 de la tarde antes a las 3 de la tarde va a haber firma de autógrafos con los luchadores y recordarle a nuestros amigos que este evento es homenaje a Bobby Lee incluso es en apoyo a Bobby Lee que hasta hace unos días tuvo problemas de salud va a ser interesante que la gente pueda asistir a este magno evento y me llama mucho la atención lo que va a ser la lucha estelar donde Elia Park recordamos que el Elia significa la auténtica parca que es representada por Adolfo Tapia que en su momento estuvo luchando en la WCW la desaparecida compañía de Turner en los Estados Unidos y que al regresar pues el nombre pertenecía de alguna manera o lo registró la AAA y por eso es que se exhibe como Elia Park un luchadorazo que va a estar haciendo equipo con Rayo de Jalisco y Octagón uno de tus luchadores favoritos Tavo así es a Fuerza Guerrera sabemos la eterna rivalidad que hay entre Fuerza Guerrera y Octagón y Octagón eran los de ley siempre era contra Fuerza Guerrera y yo lo odiaba personalmente a mi me llama la atención que aún no haya habido un promotor que le haya llegado al precio de alguna de estas dos máscaras para tener un magno evento enfrentados a estos dos que ya son realmente unos veteranos hubiera estado mejor ver esa máscara contra máscara hace unos 10, 15 años pero no se ha podido dar va a ser equipo Fuerza Guerrera con Scorpio Junior que viene acompañado por el guapito y finalmente Rush Rush que viene siendo el líder de los ingobernables en el Consejo Mundial de Lucha Libre y que ha tenido esa facilidad de estar brincando entre el circuito independiente y también el Consejo Mundial de Lucha Libre que es el máximo escenario de la lucha en México recordando las presentaciones que tienen en la arena México y llegan en un momento excepcional porque Rush en este momento en la arena México tiene rivalidad con L.A. Park que regresó al Consejo para hacer equipo con su sobrino con Volador Junior y que apenas este viernes nos regalaron una lucha super estelar donde hizo equipo Volador Junior Flyer y el propio L.A. Park frente a los ingobernables Rush su padre la bestia del ring y el terrible y que es por esto el gran atractivo que tiene este evento con la lucha estelar también la lucha semifinal y la tercera lucha pintan bastante interesantes donde el hijo de Octagon va a hacer equipo con Bandido y Bobby Lee Junior frente al hijo de L.A. Park Fishman y la máquina infernal como a todos los que somos aficionados a la lucha libre ya son luchadores muy veteranos pero vaya que son maestros vamos a poder disfrutar de estos enfrentamientos donde Solar va a hacer equipo con Solar Junior y Scud frente al Negro Navarro Trauma 1 y Trauma 2 la rivalidad de Solar y Negro Navarro es como esa ¿cómo llamarlo Tabo? Esa lucha clásica que todavía se puede que todavía se puede ver en México lucha clásica de ese tipo ¿no? Arras de lona Muy bien Pepe pues esperemos ya este prácticamente estaremos listos para ver ya esta esta función no les quiero adelantar mucho pero por ahí les presumimos que en estos días vamos a tener una entrevista con el señor Bobby Lee y pues ahí vamos a estar también cubriendo la lucha el día domingo la gente que llegue temprano para tener este convivio con los luchadores los precios van desde 3.45 en oro numerado 2.30 en la siguiente zona que es plata numerado bronce general 115 y hay en gradas de 55 pesos por lo pronto Pepe pues agradecerte que hayas estado el día de hoy con nosotros y pues esperamos que los próximos lunes puedas acompañarnos por acá No, muy contento de estar con usted Stavo también tal vez se nos pasa un poquito porque no es propiamente un partido realmente atractivo el que sostendrá de preparación el día de hoy México frente a la selección de Gales una de las selecciones que no van a estar presentes en la Copa del Mundo pero siempre llama la atención ahorita que no hay nada propiamente de fútbol poder ver este partido que se va a llevar a cabo en el Rose Bowl de Pasadena, California donde México está en la recta final a lo que será su debut frente a Alemania ya jugó el día de hoy uno de sus rivales en la Copa del Mundo que va a ser la República de Corea vio 2 por 0 a Honduras con la anotación de Heuminson al minuto 60 y de Mon Seon Min este jugador de Lincheon 2 por 0 ganó la República de Corea vamos a ver qué es lo que muestra si muestra realmente un fútbol atractivo en el partido frente a Gales pues vamos a ver cómo le va a México hoy a las 8 de la noche en el Rose Bowl de Pasadena, California uno de los últimos filtros ya con esa prelista que todavía tiene y que por cierto tiene la ausencia de Rafael Márquez el día de hoy para este partido y algunos otros elementos ya sabemos entre lesionados y algunas otras cosas Pepe muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y te esperamos de verdad te mandamos un abrazo y el fin de semana nos vemos en las luchas espero estar contigo la próxima semana y pues seguro que ahí vamos a estar juntos comentando lo que va a ser este gran enfrentamiento en la lucha libre tabú muchísimas gracias por lo pronto nosotros nos vamos a una pausa en un momento más regresamos no se vaya porque todavía hay varios temas bravos y algunas otras cosas que vamos a estar platicando